Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Domingo Faustino Sarmiento, les doy la bienvenida a mi espacio de entrevistas, donde ustedes me podrán realizar las preguntas que quieran. Señor Sarmiento, me interesó mucho su frase, las ideas no se matan, ¿qué quiso decir? Muy interesante tu pregunta, saben, creo fuertemente que la razón y la inteligencia son las llaves para el progreso de las mujeres y de los hombres de mi patria. La siguiente pregunta, ¿quién me la hace? ¿Qué recuerda a los niños en San Juan? Bueno, en mi infancia, tenía muchos amigos, éramos muy rebeldes, a veces nos enfrentábamos con otros grupos de chicos, a los piedrazos. Ojo, eso no estaba bien, pero en esos tiempos, no teníamos ni play, ni compus para divertirnos. No había mucho que hacer, por eso ocupaba mis días leyendo y aprendiendo, como me lo inculcaron mi padre y mi tío. A ver otra pregunta, ¿cuándo ha sido buena la educación, sirvió para trabajar? Mi padre, ya tenía esa idea, y desde muy pequeño me la transmitió. Cuando crecí, tuve la oportunidad de viajar por muchos países, en uno de ellos, me impactó la idea de educar al soberano. Para mí, el soberano es el pueblo. Y la mejor manera de fomentar su desarrollo y su progreso es a través de la educación. ¿Quién tiene otra pregunta? Creo que usted no solo pensó en los chicos de su época, sino en nosotros también. ¿Es así, Sarmiento? Sí, es muy acertada tu pregunta, ojalá que todos puedan aprender muchas cosas en la escuela, y cuando sean grandes, acompañen a sus hijos también. Bueno, hemos llegado al final, muchas gracias por la entrevista, espero que tengan un hermoso día los maestros, les dejo un fuerte abrazo, saludos. Gracias. 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 Gracias.